Hola mi gente, buenas tardes, espero que se encuentren bien y yo sé que ustedes están bien entonces si todos están bien, yo estoy súper bien este video hoy se trata, bueno ante todo me presento, yo soy Jillian Secret, oficial y si no me sigues en mis redes sociales, allí en la descripción del canal van a aparecer mis dos redes sociales, que son Instagram y TikTok bueno mi gente, vamos a comenzar cuál fue la youtuber que me inspiró, porque este video también se lo debía a muchas personas que me han preguntado hacia esto, cuál fue la youtuber que me inspiró a estar en la plataforma bueno, la youtuber que me inspiró a mí, realmente, porque consumo mucho su contenido estar en esta plataforma es Anita Consuel una youtuber cubana que ella tiene un contenido súper súper espléndido súper limpio, súper orgánico, súper natural bello entonces yo me inspiré por ella, estar en esta plataforma también recuerden que yo estoy en esta plataforma por la cuarentena otra cosa, yo me inspiré mucho a hacer youtube porque yo me daba de cuenta que yo tenía un gran talento en el mundo del maquillaje, tenía un gran talento como hacer videos diarios como hacer cosas que a mí me identifican como personas también otras de la youtuber de la cual me identifico mucho bastante, bastante, bastante aparte de Anita Consuel la otra se llama Dinastar no soy muy, pero muy fanática de ella, no soy la verdad que no veo sus videos y tal pero no es algo que que me agrade mucho lo que ella hace a ver otra persona que me identifico es soy Nandita así se presenta ella soy Nandita me gusta mucho el contenido de ella porque ella habla tan pausado no anda en ningún tipo de shows otro youtuber de Cuba que me haya identificado mucho Camayeris Vlogs me encanta el canal de Camayeris Vlogs Camayeris si algún día ve este video yo soy una fan tuya soy cubana como tú y me encanta todo como hablas como te presenta todo me encanta porque tu contenido es igual como el no quiero comparar pero igual como el de Anita Consuel limpio cuáles otros youtubers que me inspiraron tanto llegar aquí Nenita Aldana que ella es pequeña como yo y ella también me ha inspirado he aprendido muchísimo de ella y amo el trabajo que ella hace entonces también de ella he aprendido mucho a mejorarme yo a como yo crear un video de maquillaje claro nunca va a ser igual porque nada en este mundo es igual a nadie siempre tengan eso claro una que ella no es youtuber pero ella es instagramer Samantha ella tiene una popularidad en la red social de instagram muy grande y soy muy seguidora de ella la sigo desde que estaba en Cuba hasta ahora que está aquí en los Estados Unidos esas son las personas que realmente a mi me inspira porque porque cuando alguien te inspira influye algo en ti que te identifica que te saca de tu zona de confort y te dice olvídate de todo tú lo puedes lograr entonces para mi lo que he mencionado en este canal para mi todos son una gran inspiración porque porque si se puede podemos llegar lejos podemos ser grandes grandes youtubers podemos llegar a un público ameno a un público que se ve identificar con lo que uno haga entonces yo soy una persona muy natural muy sincera entonces también otra más otra más ya cerrar la toma de del video otra más que me gusta es Imara y Mara Ulloa me encanta ella como influencer porque ella influye en muchas cosas en muchos temas de relaciones en muchos temas de amistad en muchos temas de pareja y me encanta los temas que ella aborda en su canal de youtube pero bueno que gracias 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 cariño tener algún clic conmigo así sea virtualmente gracias los quiero a tu corazón bendiciones